Segunda capa de bizcocho de chocolate, le echamos el resto del jugo y ahora le estoy echando la mermelada. ¿Se apunta Lady Mermelade? Lady Mermelade, of course. Sí, tenemos lista la mermelada y vamos a ponerla. Por mientras yo estaba aquí, yo soné, por mientras estaba aquí. Por mi, pero por supuesto, porque la torta sigue trabajando. De cuatro tortas ya, fue mi historia. Le ponemos la tercera capa y luego lo cubrimos con manjar. Ajá. ¿Esto es tuyo? Sí, tuyo. Ah, fantástico. Oye, qué maravilla ese manjar. Ahora, en la última capa de manjar tenemos el chocolate granulado y en realidad existen bastantes cosas para decorar estas tortas. Lo pueden echar así desordenado. O pueden hacer formitas. O yo les voy a mostrar porque, por supuesto, yo traje una torta que ya está reposada. No, sí, para que ustedes la puedan probar. Mira, qué belleza. Y esta torta, la gracia que tienen es que la hicimos con tiempo y entonces a los niños tú les dices jueguen a poner los colores de los chubis de una forma más didáctica. Y pueden hacer figuras y todo. Oye, ¿qué te dice? Sí. Oye, podríamos... Quería preguntar qué cosa hay más de chubis, porque yo me acuerdo que en la época... ¿No había chubis? No, no había chubis. Mi mamá me hacía una torta con rueditas de galletas. Ah, claro. La habría impuesto. Y uno puede hacer decoración. Exactamente. Pregunta, ¿uno podría hacer un tren? Podrías hacer lo que quieras. O sea, imagínate que esto puede ser... Que lo llegas al tren y le pones un tren arriba. No, no, claro. No, yo digo que el bizcocho se ha alargado. Y uno le pones rueditas al lado. Ahí tienes que comprar la... O sea, hacer el bizcocho en el molde como de... Alargado. Sí, de cake inglés que se llama ese. Ah, de cake inglés. Y lo puedes hacer alargado y le haces una decoración. Incluso le puedes agarrar un juguete al niño y ponérselo arriba. Y esa es su torta. Oye, en vez de gastar esas cantidades de... Por supuesto, pero esas cosas que tienes. Porque ahí la Janina está jugando a poner los chubis. Es que no hubiera niños en la casa. ¿Qué se le puede echar de licor? ¿Locorron? ¿Brandy? Por supuesto que sí. ¿Y cómo se echa? ¿Directo a la hotel? Normalmente se le echa ron, coñac. Lo mismo que hice con el jugo. ¿Directo a la hotel o se le echa con el jugo? O naranja, por ejemplo, como para que no sea tan lento el sabor. Oye, pregúntan de ahí arriba de las alturas si es con té. ¿Con té? ¿Con té es la pregunta? No, Cacho. ¿Té con licor o té solo? ¿Licor solo? ¿Té malo? ¿Té para echarle a la torta? Bueno, es posible. Si en el fondo lo que necesitamos es que la torta quede húmeda. Porque no hay nada que una torta seca. Sí, no hay nada que una torta seca. Pero hay cosas horribles que están en una torta seca. Normalmente cuando no hay nada se le echa agua. Y se le echa agua disuelta con azúcar. O sea, eso es como ya lo más antiguo que hay. Pero si no le echan licor, el que tenga, con un poquito de naranja. Así que si quieren podemos partir la torta. No, 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 no. Antes de la parte.